¿Ves a 500 metros? Hola maestro, ¿no? Toda la hilera de adoquines a 500 metros vas a pasar con el... Estaba arreglado Estaba arreglado desde el banco Te ponen unas maderas así Yo soy hincha de raza Yo voy a ver la raza Y te ponen cuando juegamos una chacrera Pero sos del Anus Este Yo soy del Anus Este, pero yo soy hincha de raza Te voy a ver la raza He ido a ver la Nus cuando estaba en la cera Yo soy en 79 Ah, osea que lo viste jugar a Tomás Claro, yo vi jugar a la Nus Yo te iba a la Nus cuando la Nus no iba Iba gente Sí, 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 que iba Iba a jugar al fútbol Ahora lo ganás a la nación No, más vale No, no, si no, ahora pagando una entrada Mil y pico de pesos Tienes que ir con los pibes Yo voy con mis pibes y tengo que ganar la nación